Hace muchos años, esta empresa te revisa también, entonces yo creo que sí, hay que apoyar todo tipo de proyectos que tengan que ver con esto y aplaudir siempre a productores como Fabio, que enfrentan este tipo de... Siempre se la están ingeniando para crear nuevos formatos de programas y todo que sean atractivos para la gente y que obviamente le dé apoyo a lo que hacemos, que se les hagan aquí las actividades. Algunos siempre nos marcan nuestras vidas, algunos que recuerdes que digas, este me gustó mucho. ¿Telenovela, canción o...? Sí, canción, tema de telenovela. A mí me gustó mucho esta que cantaba Juan Gabriel, la de... Ahora sí, fue el temor de jamás, manténme hacia tu lado y... Eso me encantaba y la verdad es que han marcado, como dices, nuestras vidas, han marcado nuestra infancia y de repente escuchas un tema de telenovela y recuerdas incluso el momento preciso donde estabas en ese momento, la tele en la que me veías y es encantador porque te regalan, ya sabes, como dice el dicho, recordar es volver a vivir y obviamente creo que a través de este tipo de proyectos nos regalan ese pedacito de nuestra familia, esos momentos de nuestra vida que son entrañables. Oye, cualquier artista yo creo que sueña con tener un tema en una telenovela, ¿no? ¿Tú algún día soñarías con...? Por supuesto, hombre, imagínate, te meterías en la élite, ¿no? De los grandes de este país, ¿no? Sobre todo que México es una cartera de artistas increíbles, es una cartera de proyectos y de todo que nos ha regalado por muchos años muchas estrellas y muchos recuerdos y muchas cosas interesantes artísticamente y obviamente ser parte de eso ya es una aspiración para uno, ¿no? Ojalá algún día a través de la música también meterse en ese lugarcito de cada casa, de las casas, de los hogares mexicanos, ¿no? Oye, ¿cómo va el disco acá preparándose? Sí, contento, gracias a Dios nos ha ganado un poquito el tiempo porque se han juntado proyectos acá en Televisa y todas las telenovelas y todo, estoy agradecidísimo con eso, ¿no? ¿Cómo se va a quejar uno, no? Pero gracias a Dios está pasando eso y ha tenido que frenarse un poquito pero yo creo que ya terminando, yo no creo en los hombres de Giselle González yo creo que ya vamos a acabar de aterrizar eso porque el público de repente ahí por redes sociales y todo me dice, oye, ¿no tienes palabra o qué onda? Nos prometes sencillos y discos y no, y no, la verdad es que se ha pospuesto un poquito pero yo creo que el próximo año ya tendremos noticias, ¿no? Oye, la novela con buenas críticas, tu personaje, ¿cómo lo ha recibido la gente? Encantadísimo, la verdad es que con Giselle, la productora, pues hemos, justo antes de empezar el proyecto tuvimos pláticas y buscábamos en mi personaje, en el personaje de Ari que es, que fuera un tipo complejo, que no fuera un villano pero que fuera un tipo de la vida real, un tipo que comete errores que de repente sabe rectificar pero que también se equivoca y de repente es medio vividorcillo, quiere ganarse las cosas fácil y es un chavo de repente inmaduro y es lo creo que lo que hemos reflejado el público en las redes sociales nos dice eso un poco, ¿no? Ari, te odio pero te amo, eres bien chismoso pero me caes bien entonces es justo lo que buscábamos, estamos muy contentos porque la crítica nos ha dado aprecio, instaladas muy positivas, exacto y el público ni decirte, de repente vas por la calle y es Ari, ¿qué onda? y hay una respuesta que eso se percibe, se siente, ¿sabes? cuando vas por el centro comercial y así estoy muy agradecido con Giselle porque nos ha hecho crecer como personas como seres humanos, ha hecho un elenco padrísimo, se trajo gente de teatro, se trajo, ha hecho una mezcla perfecta, ¿no? y esto obviamente el público lo está recibiendo de alguna manera muy bonita porque nos está apoyando muchísimo y ahí se ve pues el resultado del trabajo que estamos haciendo, ¿no? oye, en Gloria Trevi inicia conciertos el próximo año, en enero, en el auditorio ¿habría posibilidad de que tú estés con ella tal vez? sí, la posibilidad siempre está, la verdad que Gloria siempre fue una persona que también me apoyó muchísimo en mi carrera musical y lo que, bueno, coincidió que yo estuviera en la telenovela y ella estuviera de Gidera en Estados Unidos entonces, ya sabes, uno no puede estar en dos lados a la misma vez entonces, la verdad es que sí, si va a andar por acá por México, a mí me encantaría me encantaría siempre, ya sabes, que devolver un poquito de, pues, las personas que te apoyan y todo eso retribuirles eso un poquito para uno siempre es una prioridad y ojalá que se vea ese momento, ¿no? después de la novela, ¿tienes planes de teatro, tal vez, tu historia de cine? sí, pues, mira, estuvimos en Amor de mis amores haciendo unas escenas ahí bien bonitas es mi debut en cine, ¿no? para mí es chiquito, pero es hermoso, la verdad propuestas de teatro, sí, estamos por hacer mentiras, que es una cosa que tengo que hacer sí o sí porque ya con Morris Gilbert hemos platicado y todo y me dice, ¿cuándo vamos a mentir un rato? la verdad es que yo creo que ya para el próximo año, terminando la novela vamos a darle prioridad a eso porque es un proyecto que me interesa mucho porque hay que cantar cañón, hay que actuar, hay que bailar, hay que hacer todo y eso obviamente me va a hacer crecer como actor y propuestas hay de todo tipo, ¿no? Rubén Lara de repente también me ha propuesto cosas, que quiere hacer un proyectillo por ahí Maribel Guardia con su proyecto también estuvimos en pláticas es que el tiempo, uno no puede partirse en mil pedazos, ¿no? el tiempo, y gracias a Dios, gracias a Dios que todo esto que me toman en cuenta es muy agradecido con cada una de estas personas que les digo porque me han tomado en cuenta y eso es una bendición que se lo agradezco todos los días a Diosito y sobre todo al público también, ¿no? que es quien nos pone en ese lugarcito y es quien te procura, ¿no? entonces, si eso está pasando, es gracias a mi público y les mando a través de tu espacio un besote a las niñas y que me apoyen por ahí a los chicos Oye, ¿y con mucho trabajo hay tiempo para el amor? Por supuesto, el amor es algo que uno siempre tiene que tener presente en la vida el amor es el motor de todo, ¿no? obviamente, a veces no estás en pareja a veces estás, pues, más enfocado en el trabajo pero ese espacio en tu corazón está y tratas de ser congruente con eso, ¿sí? de estar abierto, leer la vida y si llega la persona adecuada, pues por supuesto eso es algo que hay que priorizar ¿Hoy por hoy estás solo? Hoy por hoy, no tengo parejas estoy enfocado en el trabajo muchísimo, la verdad es algo que, pues, que me está absorbiendo bastante obviamente, uno siempre tiene por ahí un... ¿tú sabes? Una semana ¿cómo se dice? un amor platónico, ¿no? pero, bueno, esperando que las cosas, pues, ojalá que Diosito ponga en tu camino las personas adecuadas y las personas que puedan apapacharte para eso lejos de lo que se dijo, que con Faye, que estuviste ahí con ella muy juntito ¿no nada? No, Faye es una tipaza, yo la adoro, la verdad es que todos sabemos que estuvimos en el proyecto de Bailando con el sueño y todo esto y logramos cultivar ahí una bonita amistad porque tenemos muchas cosas en común, la música, tenemos el baile pues, inclusive hemos platicado de proyectos que queremos hacer juntos ahí de tal vez algún videoclip por ahí o algo así, ¿no? y tenemos muchos amigos en común también, entonces pues sí, ya sabes que de repente estas revistas de circulaciones y una... son muy... Captaron en fotos Son creativos, la verdad es que hicieron una compilación de fotos ahí de fotos viejas con fotos nuevas y una cosa rara pero... pero no, la verdad es que estamos contentos porque el... pues, lo que está fluyendo ahorita en mi vida es el trabajo, ¿no? entonces hay que aprovechar eso, tratar de priorizarlo porque no siempre las vacas... no siempre son tiempos de vacas gordas, entonces hay que aprovechar y hacer lo mejor posible y crecer, ¿no? y por lo mismo que están poniéndose de acuerdo en proyectos, ¿se han visto después de reality? no, no nos estamos poniéndose de acuerdo en ningún proyecto, son cosas que... ideas que platicamos en algún momento ahí en... 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 en el backstage, ahí en Baleando por un Suan y todo eso pero no, no es algo que sea oficial ni nada, no tenemos como proyectos en cuerpo ni nada, eso es... son cosas que... ideas, ¿no? que de repente uno platica, ¿no? oye, estaría bien esto, estaría bien aquello, pero no es así como que haya un proyecto de sitio y son fotos pasadas que después... debe ser, sí, sí, es un collage ahí bien... bien raro jajaja ya no te molesta, no te da risa ¿verdad? te da risa no hombre, también dicen por ahí que sí ando cobrando las fotos, que sí ando... eh... creyéndome que soy actor de Hollywood y no sé qué, la verdad es que... tengo que... sí, sí, sí... primero tengo que aprender a hablar inglés jajaja no, primero español, después inglés es... es un proceso señores, suavecitos la verdad es que... no, nada, eso yo... el público siempre ha sido, como he dicho, ¿no? me ha apapachado muchísimo desde que... desde que estamos acá en México y me ha... un puesto donde estoy y eso, la única manera que tiene uno de agradecérselo es de uno mismo o sea, es de cariño, con amor, con tomándose uno el tiempo para... para regalarle una foto, una autora, por lo que sea no voy a cobrar las fotos y me dicen eso es una locura, ¿qué está pasando? pero no, ya eso te va haciendo crear un callito, ¿no? de repente te resbala, ya pues... no pasa nada, de repente ese tipo de reportajes lo que hacen es sacarme sonrisas bien bonitas y... me carcajeo... si hablan de ti, quiere decir que estás teniendo éxito y obviamente, pues... ya eres... sí, pues sí, la verdad es que sí... cuando... cuando el enemigo no habla es porque... ni te ignora, ¿no? entonces, si algo anda por ahí es que... por lo menos te tiene presente y ya eso es bonito estar... estar en los corazones de las personas de una manera u otra siempre... siempre es... siempre es bonito y se agradece, ¿no?